La importante obra valorada en 348 millones de pesos posee modernas esculturas, área de recreación infantil y ejercicio físico, así como un anfiteatro con capacidad para 300 personas que hoy se han convertido en cuna de indigentes y basura. Está presentando un abandono total por parte de las autoridades que se comprometieron alguna vez para darle mantenimiento y últimamente estamos viendo que el parque está lleno de basura, de noches no prenden las luces. Muchas personas han dejado de caminar y ejercitarse en la zona por el hedor, la falta de iluminación y pudimos comprobar en las pésimas condiciones que se encuentran los baños del lugar. Estamos viendo delante de nosotros que las condiciones nos están dando humanamente y físicamente. El parque modelo ambiental Núñez de Cáceres en sus inicios fue considerado un lugar ideal para el esparcimiento de los residentes de Del Millón, Las Praderas y otros sectores, por lo que piden la intervención inmediata de las autoridades. Angie Lizardo, 1 más 1.